Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, soy TatiVlog, este día estoy desde la comodidad de mi casa para mostrarles cómo se preparan los mangos tiernos de temporada en este mes de enero. Así que bienvenidos, seguimos con el video. Como primer paso vamos a lavar los mangos. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, tenemos aquí los ingredientes que son los que vamos a utilizar para preparar los mangos. Tenemos primero los mangos que es lo principal. Tenemos el chile, que en este caso le vamos a echar chile Jalisco. Tenemos la sal. Tenemos el limón. Y tenemos el alhuaste. Algunas personas se preguntarán que es el huaste y son semillas de ayote y también de pipián. Ahora vamos a proceder a pelar los mangos para quitarle la casca. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahora vamos a hacer el paso que es partir los mangos y quitarles la semilla que tiene por dentro para poder partirlos y echarle los ingredientes. Vamos a ir sacando la semilla. Estos manguitos están bien tiernitos. A algunas personas que se les hacen agua en la boca. Las personas que están en Estados Unidos extrañan este tipo de platillos típicos que son bien salvadoreños. Así que yo sé que extrañan este antojo prácticamente. Ya para hacerlo en esta hora de la tarde. Estamos sacando la semilla ahorita. Son manguitos tiernitos. Están bien ricos. Para quitarse el antojo hasta mucho esto. Para quedar algo... A veces quedan algo destemplados los dientes. Dependiendo como uno lo prepare. Este es el más chiquito. Está bien tiernito. Están bien tiernitos. Estamos bastante gespannt. Están bien. Están bien tiernemas. Están mal elite. Ahorita ya tengo los mangos partidos, en mi caso a mí me gusta partir los más pequeños porque siento que así agarran más sabor con los ingredientes, pero hay personas que los preparan, los ponen en un bote con agua, les echan sal y les echan chile, eso hace que los mangos se cortan y luego los partan y se los comen, quedan como más crujientes, pero en mi caso pues yo los he partido de esta manera, también los pueden dejar por la mitad o dejarlos enteros y echarles los ingredientes, también algunas personas los hacen como rallados y les echan todos los ingredientes también, hay muchas maneras de prepararlos. Algunas personas pues le echan muchos ingredientes más, algunos le echan consomé, que en mi caso no me gusta, también le echan salsa negra, limón, chile, en mi caso le echaría lo que es el chile, en este caso Jalisco, el que le voy a echar y también tengo el alguashte, la sal y limón. Estas son las ingredientes que yo le voy a echar, así que vamos a proceder a echárselos para poder preparar ya los manguitos, verdad, así como a nosotros nos gustan los salvadoreños. me encanta el alguashte, así que le voy a echar bastante, vamos a echar la sal, un poquito porque el alguashte ya trae sal, el limón, y miren que rico queda esto, ya se me esta haciendo agua en la boca, y el chile, chile, esa con una gotita ya se enchila una, vale, así que así esta, solo lo mezclamos, ya esta aqui el manguito, miren, si ustedes a su preferencia pues le pueden echar mas chile, mas sal, mas limón, algunas personas le echan como el chile tajín, o otros tipos de chile, verdad, así que aqui esta el manguito, miren, si ustedes quieren le pueden echar mas chile, a su gusto, a su antojo, algunas personas en Estados Unidos, o que estan fuera del pais, pues desean esa clase de típicos, y en mi caso pues, es super rico, mas chile, asi que miren, quedan pero, crujientes, asi que miren bien rico, vean, miren, ese es super rico los manguitos, asi que voy a seguir disfrutando de ellos, yo se que a algunos se les antoja comer esto, como personas que estan en otros paises, pues desean, anhelan, verdad, probar algo asi, porque tal vez en su pais no lo tienen, o si hay, pues es demasiado caro y es dificil conseguirlo, pero, pues aqui estan los manguitos, vamos a seguir compartiendo mas videos, nos han pedido los suscriptores algunos videos, asi que vamos a seguir subiendo mas videos, y, por favor denle like, suscribanse, compartan, no solo vean el video, sino que tambien denle muchos likes, y suscribanse, asi que nos vemos en el siguiente video, bendiciones, chicos, por favor no se les olvide darle like a los videos, estan bien sus vistas, nos ayudan un monton, pero, nos ayudan mas sus likes, asi que, eso nos ayuda a poder seguir creando mas contenido, y poder seguir subiendo mas videos, asi que, por favor, denle like, y suscribanse, tambien pueden compartir el video, vamos a seguir siguiendo mas videos, pero, sus likes nos ayudan un monton, para que youtube nos siga recomendando, asi que, por favor, denle like, bendiciones, nos vemos pronto.